El gran chamán Los árboles adecuaron un cestrón Desdoblado entraba el dulce Predecía el porno en ti Veradero, paraíso Muchas lunas fue así Veradero, paraíso Muchas lunas fue así Bailábamos la lanza de la lluvia Fumábamos la pipa de amas Andábamos con la naturaleza Buscábamos la selva de agua Quedó La lluvia La lluvia Amén. 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 Estamos aquí con Aterciopalados. Lo siento para no hablar en su idioma. Bienvenidos a Bonnaroo. Gracias. Ok, ahora vamos a cambiar al inglés. Porque estoy un poco nervioso sobre el español. ¿Es esta tu primera vez en Bonnaroo? Primera vez, sí, señor. ¿Y qué piensas de esto hasta ahora? Estamos aquí por una hora de una hora. Ah, pero él estaba aquí ayer. Nosotros. Sí. Hector. Es un gran festival. Estoy muy emocionado de estar aquí. Y de sentir todo el espíritu del festival. Es enorme. Es increíble. ¿Y cómo está el calor aquí comparado con Colombia? El calor... Ok, sí. En el que vivimos, en Bogotá, no es tan caliente. Porque es alto. Y no tenemos temporada. Porque estamos en los tropicos. Así que es un poco caliente. Pero en Barranquilla o lugares así, puede ser aún más caliente. Y hablando de Bogotá, tú grabaste tu nuevo disco ahí. ¿Es eso correcto? ¿Es es Río? Río. 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 Río, muy bien. Río es un palabra muy bonito en español porque significa dos cosas. River. Y también significa río. 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 Río.